Me da mucho gusto mandarles un saludo de parte de sus amigos de Mariachi Várez de Tejaneclán, al Mariachi de Utah, de Utah. Permíteme, permíteme. Estamos en televisión. Estamos en televisión ahorita. Ahora sí, bueno, ahora quieres escuchar primero al Mariachi de mi tierra, de Utah. Ahí está, mira bien. Eso es todo. Gracias.